Pues por fin volvemos a saber de Piedad Córdoba alias Teodora de Bolívar, la misma mujer de los fajos de billetes, la misma mujer que aparecía en los computadores de Raúl Reyes y quien determinaba cuándo se iban a liberar a los secuestrados, aquella que definía también cómo había que maquillarlos y vestirlos para las grabaciones que se enviaban posteriormente a aquellos familiares en esta penosa y dura situación, aparece celebrando, aparece de fiesta, una fiesta con 200 invitados, y ustedes saben, esta es una congresista que llegó allí gracias a las listas cerradas del pacto histórico, que ojito con el tema de las listas cerradas, luego le vamos a dedicar un espacio, y que bueno, pues no trabajó en todo el año, la señora no fue a trabajar, pero siguió cobrando y tenía un equipo por el cual también pues se iban unos recursos públicos y no sabemos si usaba aquella famosa técnica de muchos congresistas y es que pone a amigos, familiares de familiares, etcétera, en la nómina de sus unidades de trabajo legislativo y que luego le dice, venga, deme parte de su sueldo, conducta típica de la gran mayoría de congresistas de nuestra patria. Pues esta mujer, hasta el momento, nunca fue al congreso, tenía una incapacidad eterna y bueno, seguía cobrando, pero apareció para celebrar el 31 de diciembre. La platica, la platica de los colombianos, ¿no? Está como bien de salud la señora Teodora. Acá también en otro video, siempre que está muy enferma, que no tiene alientos, pero bueno, si tiene para gastarse esos 36 millones de pesos que recibe puntualmente por no trabajar. Lo más chistoso es que a este lacayo del petrismo el señor Levi Rincón, que por supuesto está en un pedestal donde puede acabar moralmente con todo el mundo y no le pasa absolutamente nada, se enojó, dijo, lo grave no es que Piedad Córdoba celebre el fin de año, cante, baile y se emborrache. Lo que es malo es que la señora no ha ido un solo día a trabajar y sigue cobrando su sueldo como senadora. Y ya bueno, los insultos que todos sabemos. Bueno, lamentablemente, este trino de Levi Rincón solo duró publicado 5 minutos. Se le borró. Le dijeron, señor, tiene que borrar eso, es la orden de Gustavo Petro, es la orden del pacto histórico y este tipo posa de una suerte de pseudo periodismo independiente o algo por el estilo. No señor, un sabueso, un tipo que sigue órdenes, se vende como algo distinto, pero repito, este trino a Levi Rincón se le borró solito. Le dijeron, quite eso señor, en fin. Vamos con otro tema y es la cuestión tan polémica de la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la señora Concha Baracalto. Esta mujer no tiene ninguna experiencia en la niñez. Esta mujer además ya estaba pensionada y esta mujer además llegó al cargo porque era la vecina de Verónica Alcocer, quien es de hecho la que nombra impuestos importantes del gobierno, del estado, a pesar de que pues ella, como la primera dama, no tiene esa función pública, pero bueno, el nepotismo, el amiguismo y todas esas conductas típicas de la clase política de siempre corrupta y tramposa, pues la está realizando también el petrismo. Bueno, escuchemos entonces a la propia Baracalto diciendo cómo fue que se encontró con el puesto de directora del ICBF. Yo estaba tranquila en mi casa, yo estoy pensionada y me dijeron, ¿quieres colaborarme en el instituto y trabajar? Y yo dije, sí, bueno, pues me lo voy a pensar un día, a ver, ¿no? Tienes un día para que lo piense. ¿Quién le hizo esa llamada, directora? Pues esa llamada me la hizo Verónica. Usted es muy cercana a ella, ¿no? Sí, o sea, nos conocemos, sí, somos vecinas, nos conocemos, nos conocemos hace mucho tiempo que yo la conozco a ella y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato. Ah, pero entonces es Verónica, el consejero, la que le ofrece a usted el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, sí, Verónica es quien me dice, Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor presidente, a ver si eso es así. ¿Qué le parece que sea la primera dama la que ofrezca un puesto como el ICBF? Pues a mí me parece que, pues yo no le encuentro nada ni raro ni diferente, me parece bien. Le parece bien que la primera dama, que no es su función, pues coloque a sus vecinos, amigos, familiares, familiares de amigos en los puestos del Estado, ¿no? Pagando favores, ¿no? Ni qué decir de Petro nombrando a un montón de gente como embajadores cuando, por supuesto, no hacen parte de la carrera diplomática, pero es la manera en la cual Petro, pues, paga favores también. Petro, más de lo mismo, peor, pero saben a qué me refiero. O sea, me parece normal, porque, pues, ellos son una pareja, ellos han trabajado y el señor presidente, pues, por supuesto que ha estado con ella y entre los dos deciden las cosas, ¿no? O sea, ¿ella co-gobierna? ¿Ella co-gobierna? O sea, ¿a quién elegimos de presidente entonces? Pues no, pero me imagino que el esposo escucha lo que su esposa le dice. Bueno, una ridiculeza. Esta misma señora Baracaldo ha dicho que, pues, para trabajar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se necesita saber de la niñez. Los que están trabajando en la parte de los niños, pues, ellos deberán ser los que saben, no ella. También ya viene anunciando una suerte de tremenda cantidad de despidos. Hablemos también del ridículo que hizo Gustavo Petro, publicando el 31 de diciembre a las 10 y 45. Seguramente el tipo ya estaba con sus conocidos problemas estomacales, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Y él dice, hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la segunda marquetalia, o sea, FARC 2, y después era con FARC 3 y FARC 4 y FARC 5 y ELN 2, ELN 3. Eso no tiene cuándo acabar, ¿no? Si usted da impunidad y se arrodilla, pues, va a tener más de lo mismo. Las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones, la paz total será una realidad, ¿no? Ni qué decir que ya tuvimos también la primera masacre del año, en fin, algo que viene aumentando en el gobierno Petro. Y hay que mencionarlo, pues, apareció el ELN y dijo, pues, a mí esto no me han informado. Petro, pues, terminó siendo burla nacional, ridículo nacional, seguramente estaba con sus problemas estomacales y lo que han dicho el jefe negociador y el equipo del ELN, pues, es que, pues, sí, van a mirarlo, van a negociar, van a sentarse, pero que, dado que eso nunca se habló y nunca se trató ese tema en las mesas de negociación, pues, eso quedó en veremos. A Petro anunció algo que no había socializado con nadie, ni siquiera la propia fuerza pública sabía de un cese al fuego o algo por el estilo, así que eso quedó en veremos, ¿no? Por lo tanto, el ELN, pues, ha dicho que va a examinar ese posible acuerdo de cese al fuego en el próximo ciclo de diálogos. Es decir, Petro dijo, hemos acordado un cese bilateral con el ELN y acá el ELN dice, pues, vamos a examinar los términos para un acuerdo, o sea, no existía tal acuerdo, pues, la gente se burla, o sea, se acaba de admitir acá a María José Pizarro, hija también de un narco guerrillero, quien también es bachiller, hay que mencionarlo, esta es una de las pocas, de los pocos congresistas que hay sin formación profesional, uno de ellos es María José Pizarro, la hija del guerrillero, y, pues, acaba de admitir que Petro le mintió al país porque, pues, nunca hubo negociación, lo más chistoso es que acá dice, cese bilateral del fuego es la de abreviar los tiempos de la negociación armada, esa es la nueva palabra, ¿no? Abreviar tiempos, en fin, muy claro, el presidente Petro le mintió al país. En otras noticias también, el senador Gustavo Bolívar, como ustedes saben, ha renunciado, pero no solo ha renunciado, el señor Gustavo Bolívar ha renunciado para irse a trabajar en RCN con Carlos Ardila Lula. Es decir, este tipo que tanto mandó a sus amiguitos de la primera línea a que acabaran con absolutamente todo, los armó, los financió, pues, ahorita dice, los 36 millones del Congreso no me sirven, y yo me voy a trabajar con RCN en la producción de una nueva novela, que seguramente es una narconovela, porque eso es lo que sabe hacer este tipo, y esto es lo que él exporta de la imagen de nuestro país al resto del mundo, ¿no? Pues renuncia a su curula en el Congreso de la República, para lo cual también debería existir sanción moral, no es posible que la gente vote porque quiere que este tipejo esté en el Congreso y este tipejo diga a los seis meses, me voy, poca plata para mí, nos vemos. Pues por Dios, ¿cómo uno va a votar por personas como estas? Es ridículo, y ridículo aún que salgan personas a defenderlo. También cabe la posibilidad de que este señor use a RCN como plataforma para lanzarse para la Alcaldía de Bogotá. Es decir, si esto ya está vuelto nada, ni que decir que el señor Bolívar terminara lanzándose en una candidatura a la Alcaldía de Bogotá, que va a tener segunda vuelta, y que si la izquierda llega unida, pues va a ser muy difícil derrotarla desde el otro lado, ¿no? La realidad es que no se le impide participar, y él ha dicho que la posibilidad pues está abierta, es decir, no lo descarta. Así que, atentos colombianos. Entre otras cosas, también hay que decirlo, el peso colombiano termina siendo la segunda moneda más devaluada de la región. Y acá ustedes pueden ver la imagen en mayor detalle, la devaluación, por supuesto, del peso argentino del 41%, pero la devaluación del peso colombiano del casi el 16%. Y muchos nos decían, ah, es que esto es una crisis internacional, son factores externos, no tienen nada que ver con la política en Colombia, ni por el Ministerio de Salud, ni por la ministra filósofa de Minas y Energía, Irene Vélez, ni por lo que se ha dicho en el tema de pensiones, ni en el tema energético, ni por tener un presidente de izquierda como Gustavo Petro, que quiera acabar con todo el sector productivo. No, 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 no. Guerra Rusia-Ucrania, nada más. Pues no, porque si esto fuera así, se estarían devaluando todas las monedas, el peso chileno, el sol peruano, el peso mexicano, el real brasileño, y no es así. Y esto tiene un nombre, socialismo. Concretamente, efecto Petro. El efecto Petro sobre la economía, la reforma tributaria, la reforma política, la reforma electoral, la reforma que se viene en el tema de pensiones. Todas estas reformas tienen muchísimo, muchísimo que ver. También, otra promesa de Petro, era que iba a caer el costo de la factura de la energía, de la luz, pues falso. A pesar de que los generadores de energía, están llegando a niveles récords en embalses, pues los precios también. No tiene sentido. Es decir, si los embalses están generando mayor cantidad de energía, el precio debería caer, pero no, ha aumentado un 155% pese a niveles récords de embalses. Otra controversia, la controversia que todos conocimos sobre el tema que Gustavo Petro dijo, se suspende la compra, la producción de bienestarina. Primero, no hay nada que lo reemplace. Pero segundo, el argumento de Petro es que este producto era importado. No. A ver, es un producto nacional. Lo fabrican, lo producen en empresas colombianas. Pero claro, uno que otro de los ingredientes, por supuesto, son ingredientes que vienen del exterior. Y eso no implica que eso lo haga importado automáticamente, sino, básicamente, todo será importado, porque seguramente, en cualquier cosa que se hace en el país, alguno de sus suplementos, ingredientes, etcétera, pues será de otro país. Y bueno, pues esta no es una solución al hambre, como lo ha planteado Gustavo Petro, y pues el argumento desde inicio a fin ha sido falaz. Así que, una nueva mentira de Petro. Otra, Petro ha dicho, ¿no? Petro con este tema de los impuestos a las gaseosas, perjudica a Ardila Luble, pero en cambio salva la vida de centenares de miles de niños y adultos. Pues Petro es coherente con esto. Ustedes saben que no, ¿no? Le gusta mucho la gaseosa, pero además, desde la presidencia, compartieron lechona, natilla y buñuelos, con las y los asistentes a esta novena de Navidad. Y claro, productos postobón gaseosas, ¿no? Gaseosas, lechona, coherencia, pues este gobierno no sabe de eso. También aplaudieron que el gobierno realizó, gobierno Petro realizó una cena, navideña, con habitantes de calle, en la casa de Nariño. Pero Gustavo Petro no asistió. Pero además, lo vendieron como que, oh, qué gran corazón el de Petro, dando una cena, con la plata del resto de los colombianos, porque jamás haría una con la plata de él, del bolsillo de él. Pero obviamente no asistió. Y pues eso ya lo habían hecho otros políticos. Ya en su momento lo hizo Peñalosa, con 1500 habitantes de calle, y no solo comió, sino también estuvo sirviendo la comida, ¿no? Pero bueno, la gente se enloquece con los temas de su Mesías. El tema de la bienestarina, pues ha sido bastante preocupante, también por la desnutrición, los altos niveles de desnutrición que hay en el país, pero por suerte, el gobierno de Iván Duque dejó las compras hasta el año 2027. Así que hay, de alguna forma, este producto se garantizará hasta el 2027. Y acá podemos encontrar que, efectivamente, para el año 2027, como lo pueden ver, la parte de arriba a la derecha, pues hay un presupuesto ya establecido para garantizar este producto. Lo que ha dejado el gobierno de Iván Duque ha sido 1.107.899.489.590 pesos para los años 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027. Y entremos un poco al tema polémico de la mortalidad que hay en Colombia producto de desnutrición en menores de 5 años. Y vamos a hacer énfasis concretamente en esta cifra, que es la más grande, la ven señalada, 43. 43 niños murieron por desnutrición en la Guajira con fecha de el 13 de agosto del 2022. Es decir, el total del año, el acumulado del 2022 hasta el 13 de agosto del 2022. Es decir, momento que llega Gustavo Petro. ¿Qué ha pasado en los cuatro meses siguientes del señor Gustavo Petro? Pues bien, el total para cuando llega Petro de niños que murieron por desnutrición fue de 173 y en la Guajira de 43. A la fecha actual, al término del año, ¿qué tenemos? La cifra en la Guajira, como ustedes lo pueden notar, ha sido de 80 niños fallecidos por desnutrición. ¿En qué se ha gastado la plata Gustavo Petro? Bueno, ustedes saben, estaba comprando plumas de ganso y en fin, su esposa hace los famosos tours de la muerte, va de funeral en funeral con sus comités, con sus amigos, en fin, todo esto ustedes lo han estado observando lamentablemente la situación que hoy tiene Colombia producto del desgobierno Petro. Prácticamente y en un menor tiempo Gustavo Petro duplica la cifra y del total nacional casi lo duplica también. Pasaron de 173 a 301 la cantidad de niños que han muerto por desnutrición. Aún así Petro quiere acabar con la bienestarina y aún así Gustavo Petro pues se la pasa en cualquier cantidad de otras cosas. También hay que mencionar que el gobierno Petro y esto aplicó ya desde el 1 de enero eliminó los beneficios tributarios que existían previamente producto de la pandemia que aliviaban o remediaban esa alza en los precios de los vuelos de las aerolíneas y cuando se le ha preguntado a el actual ministro de transporte ¿cuál sería la solución para reducir los precios o al menos evitar el alza de los precios de los vuelos? Esto es lo que ha respondido. Sí, ministro. Dice usted que reducir cobros que tienen las aerolíneas en los tiquetes ¿como cuáles? ¿pueden hacernos una lista por favor? Me la pongo muy bien para arriba pero pues yo supongo que reducir el personal ¿cómo reducir costos? Y él dice supongo que reducir el personal o sea no solo van a echar a la gente del ICBF también van a echar a toda la gente que trabaja en las aerolíneas escuchen que atienden los counters el personal que atienden los aviones usted ha visto que en el sector hotelero también hay hoteles en los que usted llega y solo hay una persona en la recepción le entrega la llave usted sube la maleta usted hace todo solo y el costo se reduce muchísimo usted puede hacerlo y esas son medidas que pueden tener las aerolíneas Sí, ministro dice usted que reducir pues a ver reducir echando a todo el mundo las razones por las cuales los tiquetes aéreos pues subirán entre un 30 y 40% efecto petro entre otras cosas el IVA del 19% vuelve a los boletos de avión y la solución bueno ustedes lo escucharon despedir trabajadores para evitar el alza de los tiquetes así se lavó las manos y le echo la culpa a las aerolíneas y eso ha sido un recorrido muy rápido en algunas de las últimas noticias y polémicas que hemos visto en este desgobierno que lamentablemente todavía tiene un largo camino pero que esperamos y ese camino termine en el 2026 esperamos también que surja un liderazgo de derecha o una figura que resalte sobre las demás para hacerle frente a la izquierda en el año 2026 y más importante ahorita tenemos todas las elecciones regionales cómo vamos a ganarle a la izquierda en lo que sabemos que se ha convertido en un campo de guerra Bogotá, Cali, Medellín chau a todos compartan este video